No está chacando, no lo está pidiendo Vamos a ver Que no nos quise a ver El barrio de ajo El barrio de ajo Vamos a ver ¡Vamos a ver, chico! ¡Vamos a ver, chico! ¡No está chacando! ¡Ya se va a poner! ¡Ahora sí, chico! ¡Aprovechalo! ¡Aprovechalo! ¡Vamos a ver, chico! ¡Ahora se arrepienta, chico! ¡Vamos a ver! ¡Listo! 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 ¡Prepárenos! ¡Azú, chico! ¡Azú, chico! ¡Azú, chico! ¡Azú, chico! ¡Ahora sí! ¡Azú, chico! ¡Azú, chico! ¡No está chico! ¡Listo! ¡Azú, chico! ¡Azú, chico! ¡Azú, chico! ¡Azú, chico! ¡Ay! ¡Amakuza! ¡Cuidado! ¡Yah! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Suscríbete!